y y qué pasó ya empiezan como están todos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en lo que es el feinball dentro del server arc ps4 server saludo muy especial para nuestro admin de lujo que está por ahí differentman como está muy buenas chicos vamos a preparar un poco de salseo para vosotros para que os dejes un poquito de tiros bueno además de eso estoy con mi gremio por ahí tenemos al gran nico bueno tenemos a abel el negro y tenemos a ishigo y sigo como estamos a las ishi por si acaso también saludos a jair que está por aquí también la idea como siempre sabemos es jugar pinball quien muera primero no mentira dentro de las reglas difference nos explica las reglas si yo os entrego a cada uno después de los SAX una armadura antidisturbio un rifle de una pistola que ven los equipos y las cosas es cada uno empieza en un punto de partido y cuando el mapa hay cajas escondidas y la gente pega su munición y cuando empiece con un disparo de estos de paso para arriba con artificiales ok ok entonces y mira qué bonito está de noche y mira ok esto va a ser épico señores vamos los brian contra los pros listo está muy bonito el lugar ah listo no te preparamos felicidades a los Altmi felicidades a los Altmi abel dejate de paja y vete para tu lugar dejate de contra levanta para allá antes que te mates desde aquí te voy a traer un mazo cazo ok listo listo different listo brother está bonito el lugar preparados chicos go muy bien no tengo munición no vas a disparar nosotros tampoco ya lo veo ya mira ah que puto lag cuando se acayó volando vale ok ok tiralo 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 no tengo balas no tengo balas corre pues corre jajajaja escéndete escéndete no hay balas de rifle acá no no puede ser no yo tengo pistola ahhh te la agarro el pecho de mi no a ver buscaba vos andas entonces señores hay que no hay balas hay que no hay balas acá está bien acá está bien bien pesado carajo Edgar ocupo que me tiras puto ya listo señores ya tengo balas ya tengo balas rumbele rumbele ah subid tirale 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 corre ocupo pescado güey bueno chicos si estemos que disfrutéis de esto lo vamos a avisar con el ah punto está muy bonito esto ah oye tirale activo ahhh ahhh me tocó jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajaja jaja 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 jajajajajajajaja jaja dale al amni que no hay balas la se fue mas bien ver que sabe su machito gusta le queda sin munición egar vieni egar donde esta este negro marica ahorita me lo bajo ay 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 pero no vale espadas no 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 si espadas no deje de cosas es que ya no hay balas si buscas no ya no hay gracias a todos los que hay no ya no hay no se pero no se vale es un garrón no pero ya no hay balas no 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 y con que le damos si ya no hay balas escribirle al admin ya salio mame no me dispares no me dispares no me dispares si no hay balas maje con que le disparamos Kyo estoy escribiendo Kyo estoy escribiendo Kyo estoy escribiendo puto Kyo puto ya me rompio los pantalones a mi tambien estimo imaginando todas las balas las agarraron no no los sin garrote no jodas como que te Talking No, no, dejate de paja, dejate de paja, me voy a sacar la escopeta que ando y te la voy a dar, no, dejate de paja, dejate de paja, me voy a sacar la escopeta y la voy a bañar Ay, no, ya me vale, pijate de tramposo de estos mages, ustedes no te andamos con balas todavía, es que esa es la idea, porque tienes que fulearte bro, ustedes como empezaron a tirar a los caballeros, al fulear ni solo 50 puedes agarrarnos, bueno y nosotros, ¿cuántos crees que hemos agarrado? A ver, ¿quién punto? Se reyó a Ben, se reyó este me tiró un violador ¿se puede agarrar las otras para que no tenga? si lo malo es que el rifle ya se me... ¿dónde están esos maris? es que estos maes son maules, vos nos buscan yo veo a rato, ando encontrando balas hay que buscarlos de gareos, hay que masacrarnos escondidos, mira como ratas aquí está este garrote perro, yo no lo dije kio me la volvió a pegar este pendejo en la mera tapa de ella venimos de puta jajajajaja ostia le pegue le pegue kio soy yo pendejo le pegue kio le pegue kio me está pegando solo es el pecho me está atando maje esta mi pato maje te vienen y tiras la voladora por tirarte las hikers me las tira a mi man no hombre, no hombre, no hombre me voy a sacar el animal a este y le clian ahí viene aquel man a recargarlo que? y puede recargar mas mas balas? que? mas armas? porque la mía ha quedado mariano puto 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 venite dame para que me tiras a mi? te lo estoy quitando te lo estaba quitando me la estaba quitando y me encierro y le estoy dando aqui voy a financiar ahorita venga puto me rompiste toda la armadura te lo estaba quitando mira a ver, yo lo estoy con si armadura maje es un toque y me matan ya no, espérate maje no quiero venir desde la casa ahi se me rompio no maje es un toque y me matan solo espero que no me van a dispararte me vas a bromear porque me mataste nooo venga muere que payan ahí madre jajajaja no yo gonna pe una igual me estoy curando jajajaja necesito que siga statute me dio bien con 56000 de vida me dejaron mas ốcpe para que? si? como un me cubri instantaneo? es esto que estamos peleando ahorita y a tu gran mataria Kio, maje de puta me mataste es como que no juego caluturo y yo puta maje de donde? donde esta? ¿Pone una cama ahí maje? No se puede copiar No, de las otras tibos ¿Lo anda a poner afuera? Puta, me duño esto Uy, si ustedes están en escopeta, yo no puedo escopeta Maje, pongan una cama maje No, porque yo me puse la escopeta Esperame, esperame Esperate, ya para que voy Ya termino esto Bueno, señores Si maje tenemos que agarrar las cosas ahí cerquita maje Mira, mira, Egger Egger, 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 Egger Egger, Egger, Egger ¿Se me robaste todo? Uy, se... Máje, para agarrar las cosas Por Egger no, ah Ya, ya, perdí, perdí, se me rompió la madura Mátenlo, mátenlo No, 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 que tengo uno de vida Tirándome voladoras a nivel pato Tres voladoras me tiro No puse cama Está bueno, por pato Egger, cara de malga Te mato, eh Bueno, señores, ven para acá Vamos a ponerlo ¿Dónde está? Kio, te pegué una boleadora ¿Dónde está? Desde Diego, Kio Bueno, señores, esto ha sido La masacre de Lerietas Estrenando lo que es el pinball Del servidor Espero les haya gustado El video Pero como ven Hay muchas cosas por mejorar todavía Pero Es parte de Así que Le invito a que se Se suscriban al canal Si les gustó el video Le invito a que se una al servidor Si les gusta jugar Si les gusta jugar un servidor pvp Ya que a partir del domingo Ya es full pvp Así que señores Nada más que decir Chicos Se tienen que despedir Nos vemos Hasta la parte Yo soy el de catorce años Yo soy el de catorce años Ok, señores Así que De mi parte eso es todo Ya saben, como siempre Yo soy Kio Hasta la próxima Chao Vamos a hacerlo en YouTube Si